Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú te mando un flow de la otra que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te lande a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mi cara en tu derecha Y en mi la tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Boco con las siete feras La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierda Y si le duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues me encargan a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La llena está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco Bocco con las siete feras La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierda Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mis regalos Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía, tú te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No No se vende ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mi cara no a tu derecha Y en mi lado a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará No se vende ni se presta No se vende ni se presta No se vende ni se presta Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú, te mando un flow de la otra que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te alante a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha Y mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada pa' y que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La lleta rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierda Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía, tú te mando un flow de la otra que flipa Si te cerro hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow No está a la venta No No se vende Ni se presta Desde lejos Que quieren ser Como yo Ya los vi Pero el flow No está a la venta Yo lo siento Pero el flow No está a la venta No No se vende Ni se presta No te landes a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha, mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums No te landes a los peligros nocturnos Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos, todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen ¿Qué quieren ser como yo? Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos a la venta ¿Qué quieren ser como yo? Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums No, no se vende ni se presta Listen, un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo, ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos, todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las de izquierda Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone, pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura, la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía, tú te mando un flow de la auto que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Se le hace la pena ¿Qué quieren ser? Como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te dan a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha y mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará I'll be on the drums Lise, un flow nuevo pa' que analice Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Desde lejos se les va que quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta La ya está rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los estilos todas las maneras Parezco Goku con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí, sí También las de izquierdas Y si les duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días sin trabajar Solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el sol cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen La mentira tú te manda un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Ya lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te landes a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues mil caras a tu derecha Y mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the drums Dice un flow nuevo pa' que analicen Parto cada país que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidian Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No, no se vende ni se presta La gente rompiendo en lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos de todas las maneras Parezco Boco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Si también las de izquierda Y si le duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mi llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe eso cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen La mentira tú te manda un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fanos míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No, no se vende ni se presta No, no se vende ni se presta No te dan de a los peligros nocturnos Ni a las pruebas que llevan con la oscuridad Pues me encargan a tu derecha Y en mi a tu izquierda Pero a ti Nada te...